Música Sale, pues buenos días Este, aquí vamos, este, comenzando el día de trabajo Hoy tenemos que ir allá para la bahía Y este, y pues los que iban a pasar por nosotros Me dijeron que al último que no cabíamos ese carro Entonces, este, tuve que reserme la casa Agarrar mi carro, porque no es el carro de mi carnal Y ese carro que no llega hasta allá Entonces, pues, ahí vamos Vamos a trabajar, nos vamos a poner gas Porque el carajecito se ando sin gas Fierro, pues Ya andamos en las alturas Aquí está mi compra Aquí están mis compas Estamos a medio arriba, bien lejos Acá, en la ciudad de De Walnut Grove Está lejita Está altísimo, vean nomás Me parece que no me gusta esto Me parece que no me gusta esto Me parece que no me gusta esto Buenos días Este, me acabo de levantar Le he sido dormido Y me voy a poner a ver unos videos en YouTube Este, para Ya tengo ratito que no No me pongo a ver así De maratón Este, tengo Miro a varias personas Y pues me quiero poner a corriente Me gusta ver a mucho a Laura Vitale Ella hace recetas de comida Y es la primera YouTube que veo yo de comida Y de todo Ella fue la primera Y después fue It's Judy's Life Con ellas dos comencé Pero he hecho muchas recetas de ella De Laura Vitale Y se llama Laura in the Kitchen El canal Por si lo quieren ir a ver Ella es italiana Y hace comida de pastas Todo italiano Y hace postres muy ricos Y no nomás hace italiano Hace muchas cosas Este, saludcita con mi cafecito Y a ver a qué hora se despierta el lío Para desayunar con él Mi mamá acaba de hacer unos frijolitos Voy a hacer frijolitos Con Vamos al lado del break Este Estamos aquí adentro de un De un De un Garage Está Es un edificio grande No sé si es una zona de departamentos O no sé Pero me parece departamentos Pero No sé Este Ahí vamos a estar Sorte mi pelo Era un corte de pelo Bueno pues ahí estamos Saludos Amigas buenas tardes Tengo al lado bañando Acabo de haber unos vlogs Ya terminé Por ahorita Porque tengo que ponerme a mapear A recoger el cuarto Y guardar una ropa Le dije a mi mamá Si hacía arroz con leche Porque me lo antojó Diana Y aquí hizo arroz con leche Lista para comer eso también Pero voy a hacer todo lo que tengo que hacer primero Me tengo que meter a bañar también En editar el vlog Así que nos vemos ahorita amigas Siéntate Siéntate Te vas a caer Siéntate Thank you Ay no me pegues Estamos saliendo del jale Pero como estamos abajo No hallo la salida O sea andamos haciendo un building Allá está parece Andamos haciendo un building Y estamos en la parte de abajo No wey ¿Ves? Y vamos rumbo a la casa Ya este Estamos manejando La cámara no se mira muy bien No hay que limpiar Porque ya está muy sucia Pero aquí vamos Nosotros El tráfico De De acá de San José De digo De la bahía Y bueno Pues ahorita Saludos Ahorita les enseñamos Como se mira Ahorita les enseñamos Voy a hacer un arrocito Con mantequilla Ya puse aquí Un poquito de mantequilla Y aceitito Y voy a poner mi arroz Mantequilla Hey everybody Me Angel So big news It's going to be In my channel too Basically My mom downloaded This recording system Which I can record The computer Like the screen And like record games And like record games So I In my 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 channel I will be Recording games With my Cool But I won't wear them They're just like A design Like my Signature Look So yeah So look out for that My channel Be gaming Rage Challenges All that crazy stuff In my channel I think My mom Gonna put Like A link To my channel Down below If I'm not I'm not saying you will But this is a big thing For me I really wanted to game All my life So yeah Hey amigas Vine a la arroz Con mi mamá Porque va a agarrar Dos habanitas Para las Camas De Bueno Acaba de agarrar Dos colchones Uno para el ángel Y otro para Para mi mamá ¿Qué vas a dar? I'm not saying ¿Qué vas a dar? Este Y venimos Trabales Con mi mamá Y nosotros ¿Un colchón? No Pero el ángel No sabe Lo que le van a agarrar ¿Un blanco? No 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 Este Pues dile a tu papá Mira lo que quiere el pollo Para que lo mires No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vente, vente, vente. Vente. Ahí está. Ya nos vamos a dormir, amigas. Me antoja a mí ver una película o algo así. Y tengo hambre, pero no quiero cenar. Ya es muy tarde, son como las 11 y algo. Ángel ya está dormido. Pollo también. Les iba a juntar dos vlogs. El de hoy y el de mañana. Para que se hiciera un poquito más largo. Pero mejor así, para no hacerlos tan largos. De todo modo, no todos los días pueden ser tan divertidos. Y estamos hablando de la vida real. ¿Verdad, pa? Bueno, amigas, nos vemos mañana. Y mañana ya. No me pinté las uñas ni nada, ni la calabaza. Pero mañana sí lo voy a hacer. ¿Qué tienes? Ahorita nos acabamos de comer un plátano con leche. Y esa fue nuestra cenita. Good night, amigas. Bye. 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 Bye.